O sea que esta es la forma de Cisco, Tricom tendrá otra, Huawei tendrá otra, el fabricante que sea tiene su forma de conectarse, pero todos usualmente son con un cable serial, a veces los técnicos muchas veces, no, los computadores nuevos casi nunca tienen puerto serial, venden unos adaptadorcitos para USB, yo tengo uno pero se me olvidó traer, yo iba a conectarme con aquel pero se me olvidó traer el adaptador, es un adaptadorcito de B9 a USB, yo conecto un USB y tengo un puerto serial, en este caso me tocó hacerlo con este equipo que tiene puerto serial, entonces conecto esto a la consola, recuerden que está bien marcado para saber cuál es la consola, y abro un hipertérmino, usualmente por accesorios, comunicaciones, hipertérmino, ¿listo? hipertérmino, ¿listo? eso es un indicador para guardar la sesión, no importa, COM1, si el computador tiene varios puertos seriales hay que mirar por cuáles estoy conectado, ¿cierto? muchos de ellos tienen dos seriales, entonces hay que mirar si yo estoy por el COM1 o por el COM2, el aparatico que yo les digo, con el que yo me conecto que es un adaptador de USB y media serial, a veces salen con 9, con 10, con 12, yo no sé por qué, pero salen altísimos, a pesar de que el computador no tiene puertos seriales, entonces hay que fijarse bien por dónde, bueno, interesante, no sabía, solamente sé que salen altísimos, ¿listo? entonces hagámosle al COM, estos parámetros hay que aprendérselos de memoria, Cisco por defecto, pone todos los equipos con 9600, ahí no está, ¿cierto? vamos a poner el 9, ¿cierto? 9600, 8 bits, paridad ninguna, bits separada 1, control de flujo ninguno ¿listo? y ya, estos parámetros siempre son los mismos, ahora siempre son los mismos de fábrica, por defecto, ¿qué son estos parámetros? son los parámetros con los que se comunica el puerto serial del computador con el rotador, el rotador habla a estas velocidades, conecta características, si yo me conecto con características distintas, el rotador no le importa, él manda su señal a esas velocidades, pero ¿qué pasa en la terminal? que se ve basura, no se entiende, pongámosle por ejemplo, eso no lo va a dañar, ¿listo? pongámosle por ejemplo lo que estaba por defecto, 2400, acá va a aprender en el rotador, y está a 2400 la velocidad, ¿si? él ahí ya está mandando información, ¿cómo sé yo? porque acá el indicador está tirando, ¿si? entonces miren que él está mandando información, pero yo eso a mí, ¿para qué me sirve? la velocidad a la que habla él, es distinta a la que habla el computador, por lo tanto, el computador manda su información a la velocidad y parámetros que él hace, pero el terminal no lo está leyendo igual, entonces vamos a pararlo y vamos a cambiarlo de otra manera, ponerlo como es, entonces colguemos, cambiemos, a 9600, y llamemos, y ahí está, esa sí es la indicación real, entonces ¿qué me está mostrando acá? él está cargando el iOS, y cada uno de estos es una cantidad de memoria que ha leído de la Flash y la ha metido a la RAM, entonces está cargando el sistema operativo, eso se demora un rato, ok, ya terminó una parte, está haciendo diagnóstico, igual que un computador, ¿qué hace el computador cuando arranca? la BIOS mira todos los sistemas y verifica que están respondiendo, mira la RAM, mira el procesador, mira el disco duro, esto mismo está haciendo acá, el rotador va a mirar parte por parte que todo esté funcionando bien, y si no, pues acá le va un mensaje, ¿cierto? ojo que esta interfaz no está funcionando bien, no encuentro la Flash, no tengo dónde descargar el sistema operativo, la N de RAM está vacía, no tiene nada, está funcionando mal, eso es un diagnóstico inicial, esta es el log de la consola, ¿cómo vais a salir de notificaciones de cosas raras? ahí está, este es un log de la consola, dice se reinició a las malas o a las buenas, está las interfaces, si hay interfaces prendidas, esto solamente sale por la consola, recuerdan que hay varias formas de entrar al rotador, esto solamente sale por consola, si yo lo hago por un telnet, tengo que meterle un comando especial para que me salgan estos mensajes, son mensajes de notificación que solo salen por la consola, ¿listo? Enter, vamos a ver que no se nos vaya a reiniciar porque estos equipos ya están muy ancianitos, así mismo es con el Switch, lo único que tengo que hacer yo es conectarme de la misma manera y sea la plataforma que sea, siempre va a ser lo mismo, sea en rotador, sea un 1600, 1700, 1800, 2800, 3800, lo que sea, siempre va a ser igualito. ¿El marco de un solitario es el que hay en el paquetreza? Ahí es donde ustedes ven lo fiel que es el paquetreza con respecto a esto, es igualito, la única diferencia es que el paquetreza le hace cosas un poquito más rápido, pero en esencia es lo mismo. ¿Listo? Ahí está, miren. ¿Listo? Entonces, ahí no hay configuración de consola, o sea, la consola entró y no me pidió ninguna contraseña, me imagino que ahí no va a haber configuración de ningún tipo, entonces le digo enable, enable, y entro a modo privilegiado. Entonces, ¿qué quiero? Que la consola me saque el password, 9 console 0, le pongo el password y ya, no, falta login, listo, y ya, ¿qué me falta? Guardar, guardar, copy, copy running, startup company, enter, que sí, y ahí quedó guardadito. ¿Listo? Sí, claro, mucho más rápido. Entonces vamos a mirar cuánta memoria tiene este computador. Es la suma de estos dos, miren. ¿Cuánto será? En RAM. 24 de 8, eso sí, no le pongan... ¿Cuánto? 32, 32 MB. Listo, miren el registro de configuración, este es el que yo les digo que solamente se ve con esto, ¿cierto? Entonces, vamos a salirnos de acá, y vamos a mirar si la consola me vuelve a pedir... Otra vez, vamos a ver si me pide password. Ahí está el password. ¿Listo? Cisco, muy bien. ¿Lo que les decían? Conf-t me basta, ¿cierto? En vez de configure terminal, conf-t. Y vamos a ponerle contraseña a la configuración. Naval secret, class. Esas contraseñas que les he puesto ahí, son las contraseñas de siempre en los laboratorios. ¿Listo? Entonces, en los laboratorios las contraseñas siempre son Cisco y class. Todas siempre, Cisco, class, Cisco, class, Cisco, class. Para evitar problemas después de que nos vayamos a quedar por fuera. No es que se vaya a dañar en el computador. Solamente que hay que hacer un procedimiento especial para poder recuperarlo. ¿Listo? Entonces, se equivocan en eso, no se dañó el computador, no se dañó el computador, nada. Solamente hay que hacer un procedimiento especial para recuperarlo. Y ya. Listo, ya guardamos eso. Entonces, voy a decirle disable para salirme de modo privilegiado, ahí estoy en modo de discusión normal. Luego le doy enable y ahí me está pidiendo password. Ese password es el que le acaba de poner en enable secret. ¿Qué fue? Class. 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 Gracias.